Oro cuatro y oro tres, ahí estoy yo. Y yo he visto un platino, como este tío que está con nosotros. ¿Del mismo que el mío? Sí, tenía dos cosas de esas raras, pero vamos que ahora lo mismo. Me cago en el costillo, siempre me voy a coger el switch. Oro dos, oro tres, platino uno, oro cuatro y oro tres, no, es platino uno. Vamos a fallar. Sí, yo soy platino tres, ese es platino uno. Bueno, esos van a hacer jugar, eh. Sí, esos van a dar cara. Que no, que es mentira. Los van a plantar cara, he dicho, no nos van a ganar. Estoy grabando esta también, por si hacéis algo épico. Me gusta tirar del cable echando los tiendos. Te imagina que me acabé a los cinco con el martillo, te digo. Yo creo que eso es si te lo vi en el juego. Si hacéis algo que sea el último muerto, porque si no, no lo puedo ver. Como así. No, no creo. No, hay otra opción de que te matemos entre nosotros. ¿Arriba? ¿Esto que era? ¿Esto que era? ¿Esto que era bombas? Está muy bien, pues claro. Confirmamos, está arriba. Está poniendo electricidad, señores. Pero era bombas o no era bombas, porque ya... Que no sé lo que es, no sé lo que es. Ahora los abrimos. Ahora los abrimos. Lo único que sabemos es que no están abajo. Están arriba del todo. Uy. Todo ese trabajo, ¿eh? Subiendo por ahí. Vale, eso es sobre la zona. La he visto en el último segundo. Sí, sí. Pues eso fue ojo de águila, ¿sabes? Ojo de halcón. Ojo de águila. Vale. Ventanas, ¿eh, señores? Ojo de polcho. Pues... Y cámaras, ¿eh? ¿Habéis roto cámaras? No. ¿Para qué? Me ha roto toda una cámara. Qué raro, me parece que esta gente no se haya asomado por la ventana. Voy a una de la venta de esto, ¿vale? Te vamos a dar cuidado. What? Oye, ¿ves dónde estás tú? ¿Qué? Miras dónde me llegó el otro ron volando. Ya, ya. Hay veces en el avión flipas. Pero porque da una pared y rueta contra la pared, no porque lo lance yo fuerte. Luego... Vale. Hay una cámara conforme entra. Vale. Por aquí no puedo entrar. Eso ha sido un C4, ¿no? Eh, no entres por esa puerta, ¿eh? Chori, que hay una izquierda, me traes una pared y otro en diagonal. Eh... Y hay una trampa de la Frost. Si quieres tirar una granada, si tienes. Espera, espera. No estaban, por lo menos. Ojalá se piraron, eh. Uh. Y hay aquí un... Espera, espera, espera. Espera, luna. Para mirar. Hay uno de ese lado, hay luna. Vale. En serio, Chori, ¿lo veías desde ahí? Arriba, arriba. ¿Arriba? No, la ventana, la ventana, la ventana esta. Vale, sí. Pero lo voy a matar. No, no. Uah, por detrás. Nah, hasta aquí la de la escopeta, tío, me ha asaltado. Cuidado fuera, eh. Está a mitad de vida. Se ha metido para dentro, ¿eh? Se ha metido para dentro. Adi, cuida cuando bajes caí uno en escaleras. ¿A la izquierda? Se ha ido a la habitación, donde la ventana, ¿sabes? La habitación grande donde la ventana. Está cerrando la ventana. Ahora donde el escritorio está. Se mueve, está detrás del escritorio, sigue ahí. Cuidado que tenía la escopeta, ¿eh? Como le asomes ahí, te revienta. Te lo he dicho. A mitad de vida. Si a mitad de vida la he dejado yo, no te joder. ¿Y cómo no le doy? Es como el cepo. Y si no te asomaras por ahí, o sea, estabas muertísimo. Era evidente que ibas a morir. Hasta aquí dispara la puerta. Cáceres, te ha cerrado todo el hermano. Tienes uno de las escaleras de la derecha. Ha costado. Conforme se ha ratado de la derecha. Te la cerrado todo tú. ¿Vale? A tu derecha, Adi. Ahí, en esa escalera, en la parte de abajo. Tú si te está haciendo ya pre-final y salgas tú, que sales a morir. ¿Cómo lo has visto, loco? La guía. ¿La qué? Luego oiría, sí. Te escucharía el paso. Claro. Ha sido lento y en el momento que ha sido asomar, justo has dado un paso más rápido, ¿sabes? Si te habrás escuchado ahí. Y si tiene mejor pin que tú, te revienta. Que ti. Que ti. Que ti. Que ti nomás. Pero bueno, lo hemos hecho bastante bien, señores. Sí. Mentira. Vamos a ver si es un fatal. Vamos a tener que matar a todos luego. Muta, esa, tío, como te enganche de cercas que no tienes opción ninguna. Pero bueno, esa es la cara. Según eso, según eso, yo no le di, ¿eh? Sería. No, no, yo le dejé a 50 de vida. Pero bueno, luego el MP5K está roto, es verdad. El MP5, el mute, olvídate tú. El mute solo sirve para poner esa mierda. Yo le di ya nada más. Cógete la pistola, si quieres, porque vayatela. Para matar con la escopeta, ¿no? Voy arriba. Pues vas tú a irse arriba. Voy arriba. Pues madre. Oye, tenés que reforzar el techo, ¿eh? Ya va, ya va, ya va, ya va. Fuerzan refuerzos. Fuerzan refuerzos. Tenés que reforzar el techo. No te quedo. Cuidado, tío. No, que tengo atrás, espera. No, pero deja esa abierta, por favor. Esa deja la abierta. Oye, no habéis capeado. Sacher. Que viene, que viene. Que viene, que viene. Que susto. Me cae a juntar a tu puta madre. Qué fácil. Que venía, chaval. ¿No crees que solo te asusto? Pues no te he oído, tío. Pues no te he fulminado, pues, porque he visto la silueta del equipo. Vale, eh, Lunario, tienes uno a la izquierda. ¿Qué ilumente? Dos, tres. Están todos por la izquierda. Hay un pequeño fuera, ¿no? Tío. 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 Qué buena. Una menos. Bueno, una a ti. Qué buena. Loquísimo, tío. Madre mía. Creo que está por aquí. Sí, había tres ahí. Pues... Yo estoy 24 vidas, eh. Está abajo, abajo en la escalera, abajo en la escalera. No. Aquí no tienes ni fe, hermano. ¿Dónde? 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 Veía a tu... ¡Hija de puta de mierda! Con tu puta madre. Cofría. Comía mierda. Harto sopa. Más cachapas. Cerrabares. Comechapas. Chupacharcos. Girapomos. Me da igual el hula compresa, venga. Abraza farolas. Claro que Ghost no se haya cogido el... El S-DX. De claro que no se haya cogido el S-DX. ¿De qué? Sí, sí, sí. No me lo he cogido, ¿qué más? ¿Pero por qué te lo dejé yo? ¿Pero te lo hace muy bien cogerlo? No, pero... Es que estaba pensando a ver que me cogía. No, pero... De cosas a veces. Por cierto, la SMG me parece la mejor secundaria en el juego. Es que la... Es la mejor secundaria que hay. Es que la SMG es con una primaria, ¿sabes? Por eso te digo un poco casa de munición, pero bueno... Unas pocas balas más y es una primaria. Abajo no Están dejándolo abajo para el final yo creo Yo creo que no saben Están diciendo vamos a ganarles aquí que es lo difícil Pero es lo fácil no 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 se están poniendo primero lo difícil yo creo Lo siento nos van a matar a los dos Mejor tú que yo Me cago en tu Me cago en tu padre Chori Así la mira para que no lo desplazare ¿Y qué te aparece? ¿Te comes un balazo de árbol? Este Frank Las ventanas eh De momento está encelada la ventana A que te comes lo que viene siendo un balazo Alejaros un poquito no vais a ser que peta la granada en vuestra boca también Mierda Cuidado así quítate que voy a lanzar una granada No que no hagas nada tío Mierda Así que súbete Hola, hola, hola Corre el sensato No puedo ver a nadie Estoy mirando por la ventana Mierda tío Es que está en la habitación donde nos ha matado Qué adiós tío Que metí el PC Qué buena así ¿Qué estáis? Disparando vosotros Qué buena loco Qué buena Muy buena señores Vamos a hacer con paciencia ¿Vale? Mira Hay uno aquí Te voy a mirar Había uno aquí al final del pasillo Nunca me acuerdo de mirar los drones tío Vale Disparó la cabeza a un cadáver Que bien Oh lol Va el Rook Va el Rook por la puerta Que no le he dado Qué falso loco Oh, venga ya tío Vaya Ah, sí, te ha visto Sí, te ha entrado Buenísima Venga, 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 venga Nuestra Qué buena, Lomota Muy buena señores Muy buena, chicos Como asoma, bonito Asoma Que te veo la misión de la frente Uy, no los piquéis Que estos son buenos Bueno, aunque igual Estos están frustrados ahora yo Hombre, es que sé mucho Afe, chaval Taller también Ellos, ¿dónde estaban? El taller Y donde ganaron Habitación principal, ¿verdad? Vamos a habitación principal Vale Ah, no Sí, sí Nos ganaron Habitación principal, ¿no? Sí, sí Por eso Pero es que tiene Mogollón de... Tranquila Tenemos un Tachanka No, no ¿Estás loco o qué? Por favor Ese en competitivo Eso no se puede coger, tío Espera, hago yo lo que todos Quieren hacer Uy, te van a pegar un mocho Tan como te vean Te lo aviso Invito a atacar Realmente, el único que puedo Juegar con su marca del giro De su equipo Los demás no es que sean muy... Tira largos, intentad ponerlo No miréis estadísticas, ni nada Encentraos en la partida y fuera, señores Nos estamos haciendo de puta madre Aquí falta un esfuerzo, eh Están por aquí, creo ¿Por dónde? Sí Por la pachada, digo, eh Descolgándose por la pachada, creo Lo había oído, tío Qué susto me da, me cago en Dios Ven Cuidado, yo puse el Twitch Ocho a esto que me disparáis a mí, loco Joder Está por la ventana Por donde la ha reventado Está desde la parte de arriba Boca abajo, básicamente Boca abajo, básicamente Seguido Seguido Es muy mala Chata Mierda Me han petado la cámara No sabía que estaban ahí No sabía que estaban ahí No tienes que verlo corriendo Ya no había nadie dentro, creo Venga, va, señores Buena, buena Y me mató, claro, claro Y me mató eso, vale, vale Vamos a ver Vamos a ver el escudo ¿Vosotros no? Todavía sigo juguado Seguro A ver Es que es a veces, se jugue a veces Ah, bueno, ¿y solo a veces? Si Ahora ver el escudo completamente negrucio Me pone la pantalla en negra Pero oye, para que lo tengas en cuenta, eh Para que lo tengas en cuenta A ver, creo que están abajo, sí, sí están abajo. Llevar el drone arriba, ahí está. Madre, venga, avalancha de hombre. Hay un Pulse que se va a garaje. ¿A garaje? ¿Dónde está el coche? Ah, va, sí, el contenedor rojo. Se va para la puerta principal, eh. Cuidado con las puertas, el contenedor rojo. Ya, Pulse está en el garaje, Pulse está en el garaje. Contenedor rojo. Paso, que voy ardiendo. Madre, por favor. Va a estar antes de que ponga el huevo. Sí, por favor. Está abajo la escalera, eh. No, está arriba, está arriba. Está arriba, está arriba. Tirad un C4, va a tirar un C4. Bueno. Sí, cuando acabas de tirar, cuando termines con el drone, vente. Está ahí, eh, detrás del coche. ¿Detrás del coche? ¿Por la parte de la ventana? ¿O detrás del coche...? Ve por la parte de la ventana, claro. Va, me sonar arriba. Dese de dónde loco. ¿Pero dónde ibas tú? A través del muro, tío, no me jodas. ¿Dónde está la puta cámara de los cojones? Ahí ya la he reto. Vale. Ah, que está abierta, vale, güey. Había uno aquí dentro. Estaba aquí dentro uno. Lo que pasa es que... Se habrá tumbado el coche. Tío, aquí han cerrado. He estado sal... Por la ventana, tío. ¿En serio? Bueno, uff. Creo que está para la derecha. No, 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 no. No, no, no. Vale. Pongo a la izquierda. ¿Dónde está? Creo que está para la esquina de la esquina, Choli. No estoy seguro, eh. ¿Aquí? Sí, creo que sí. No estoy seguro, eh. Sí. ¡Oh, venga! ¿Por qué no se muere, loco? ¿Por qué no se muere, loco? No sé, pero casi te mato, ¿sabes? Me ha matado a mí. El de la escopeta. Está con el puto pulsa de ahora, además. Buena. Esta puta como se ve el lanser, ¿no? Sí. Se ha movido. Había visto yo antes, y ha hecho que mierdas esto que he visto rojo, y no lo había fijado. Addy, cuidado con la pared te retrocutás, eh. Vale, Addy, el que me ha matado a mí estaba dentro de la derecha. He pegado la pared con la escopeta a través del muro. No. Esta es una puta. Barbaro. Aquí dentro, sí. ¿Cuál? Los tres. 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 Bueno, otra vez. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? No más, sorry. ¿Cómo se ve? Para el lado derecho. Te me ha ido a tu derecha si quieres. Te está saliendo la cámara, eh. que buena pero mira aquí me apuntaba disparamos a la escitaba como tiene que ser cuando ha dicho ya va el chori corriendo y es que me ha visto motivado ya están los tres dentro y ya te vi corriendo contra el contenedor y va el gitano es humano corriendo es que el principal es muy difícil de defender yo después de esta dormiré si no mañana me despierta ni aposta y yo también muy buena señores esta se ganeo se pierda esto está siendo un partidazo que lo sepáis si 1.5 que voy madre mía me estoy diciendo es igual tío pero estamos haciendo el team play sabes claro what? como? como que? no nada ok Joder los chalecos. Falta uno aquí en uno de los chalecos. Están rappelando ya, eh. Sí, por aquí. ¿Qué haces para que... Para que le pegas un... vamos. No puedo ver si se acercan por ahí. Puedo meter mucho los chalecos. Vale, han roto la de aquí. La ventana de aquí. Vale, rompí el drone del Twitch. Thatcher. ¿Por dónde fue eso? Arriba. Vale, van a romper... aquí. La puerta de las escaleras ya la han roto también, eh. Aguantar posiciones, señores. ¿Qué es? Thatcher. Vamos a ir por aquí, yo creo. Ha entrado el drone, cuidado. Van a poner otra carga, no sé dónde, eh. Por ahí. Por ahí, que te... No. Cuidado, costo, cuidado. Cuidado, cuidado, señores, eh. Vente. Tengo que mover, tarde. Un tío rapeando por la ventana... Por la... Por el cuartito ese del bebé. Por ahí. Está rapeando. Oh, mierda. Me han jodido el escudo. Toma, uno menos. Buenísima. Buena. Joder, tío. No me puedo creer que no haya ningún cartuchazo. Ese es el Twitch, ¿no? Me queda rapeando. No vayas mal. Tic. Por detrás, mandado. Ah, no, por fuera. Tienes que subir. Pasa tú, que yo no puedo más. ¿Por qué me tiras el humo, cabrón? Ese humo no pasa nada. ¿Por qué me tiras el humo, pedazo de... Pero que no, que ese humo es sano todo. No puedo respirar loco. Pero si me tiras el humo no puedo pasar, cabrón. Pero bueno, pues igualmente. Que son proteínas. Que son todo proteínas. O sea, pero... ¿Para qué tiras ese humo, pedazo de cabrón? Vale. Te lo... Te lo... Te lo... Te lo... Tampoco podía subir al... Tampoco podía... Tampoco podía... Quisiera ver a qué me está disparando, ¿no? Si me tiras el humo amarillo, tío. Eso sí. Eso sí. No pintaba nada ese humo amarillo. Encima nos han matado los dos. A través del humo amarillo. Ébola. Ébola. Ébola en botella. Jajaja. A Diffusion. Piquea. Loco. Venga, va, señores. Uy, se va... A cerrarnos como champions, eh. Voy a forzar arriba. Vale. Voy a forzar. Cop 4, located a biohazard contra ti. Há roto un drone. Tampoco. Siento. Tampoco. Há roto un drone, eh. Veno, faltan refuerzas. Ya... Bueno. Pero hay otro. Ahí está el Chari. Va para arriba. Vale, vienen por abajo, parece. No, no se me oís, no se me oís señores. Un glas. Por ahí un glas. Buena Chari. No se me oís. No se me oís. Tengo otro por donde estaba yo. Donde mataba a ese. ¿Por dónde has matado a ese? En el piso de arriba Tienen un dron por aquí dentro Porque me está detectando todo el rato ¿En el piso de arriba tuyo? ¿De dónde estoy yo? Vale Estoy yo en la sala de al lado Y lo estoy escuchando andar hacia mí A ver si yo No das mucho ruido Vale, ya sé dónde está ¿Dónde está? Por aquí Es la marquita por ahí creo Por las escaleras No, vale Vale, soy Ay, lo que se está arrastrando Muy buenas Vuelve para aquí Ah, la escalera, la escalera Está arriba, eh, cuidado Cuidado, no la asomeis No la asomeis, no la asomeis Ah, está en cuarto de vida ¿Tú le habías dado? ¿Tú le habías dado? ¿Este, lunatic? Dime ¿Tú le habías dado a la dash? ¿Le habías dejado un cuarto de vida tú? Eh, yo le he dado, sí Pero no me he fijado en cuanto le he dejado, sí Vale ¿Estará nada más o lo más seguro? Aunque antes no se han ganado fácil la de arriba, eh La del... yo creo que habitación principal es lo que mejor les ha salido Hasta ahora ¿Pero por qué le hicimos mal? Sí La verdad es que sí La verdad es que un poco les ha salido mejor que las demás No te verás oro Está entrando ya una morgañera, loco Ahora suena Se me ha quedado cabeza en el tacón, me ha quedado sopa Está más arriba, lo decías tú Sí Bueno, bien hecho El contenedor biohazard está ubicado Ah He marcado al campero He visto muy pocos ahí dentro, eh O sea, ya tenéis... Tener cuidado con las ventanas, señores Tenéis que escucharse el sonido de un motor, ¿de verdad? Sí Qué molesto, tío Es que podrían ponerte en vez de este mapa Como el... como el Kunter, tío En primera persona y poder cambiar las armas y tal Aunque sea solo para hacer eso un normal Cuidado con las ventanas, eh O que te pongan ahí como una especie de pizarra y podamos decir Venga, por aquí, no sé qué, ¿sabes? También Yo sé, no me acuerdo que juego lo tenía Quiero dron, eh Espera, 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 espera Sí, 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 espero, cariño Ya está ¿Qué era eso? Granada de gas Mirad, mirad, meter un dron No me... no entréis por entrar No, 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 host, echad para atrás Hostia, ¿qué es lo que me contó? Te miras un F4 y vuelas O eso Hay uno en diagonal detrás de un escudo y no vi más No entréis por ahí, host No entréis por ahí, host Y te da ni al cuerpo, tío, ¿en serio? No entréis, no entréis Ya en dos granadas de esas de humo, eh AR, apártate que voy a tirar una granada ahí como sea fail de las de comer Toma, uno caído Post, aparta, aparta Aparta, aparta, aparta Ya, ya, ahoritao, eh ¿Ves? Es fail Ya, 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 ya le he tirado, es fail Es que es fail La granada que he tirado Ah Hay uno en garrao Uno menos Buenísimas Tranquilidad, señores, eh, tranquilidad Hay un C4 aquí dentro, eh Thatcher, tira algo aquí Hay un C4 dentro Voy ¿Dónde lo tiro? Aquí, ahí, ahí, en el suelo ese Mira, ya le han petado Bueno, lo tiro Para ver si lo petamos Si quieres que tiro Uy, por... ¿Ves una mamota? ¿Ves este? ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Por fuera, tío Me cago en todo ¿Quién te mató? Estás ahí, eh Vamos a por él ¿A qué? ¿No? Oye, cuando la gente se sale fuera del maldito mapa Bueno, del edificio Nos ha visto con la cámara Está aquí, está aquí, está aquí Abajo, abajo, donde yo ¿Dónde? Aquí abajo, abajo El... ¿Quién era el que está abajo? El... 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 El bandit Entonces era ese, sí Tienes un capo yo aquí, eh Panta ¿Dónde lo tienes? Está abajo, abajo, abajo Bueno Vamos para arriba que queda un minuto Abre esa puerta ya Buena, sí Uno más al fondo, eh Los dos que quedan creo que están aquí Tirad una cámara, tirad una cámara ¿Tienes, Adis? No, lo está ahí No, no es Oh, te he pillado así Están los dos ahí en esa habitación, eh A la izquierda ¿Qué es eso? Está ahí buena Un montón de la... ¿Dónde está? No, 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 no Está ahí, está en mi sitio Está en la misma habitación Se ha metido en la habitación Buena Buenísimo 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 Ture Ruff Easy Debo mejorar el equipo, ¿sabes? Pues Pues Ejaja 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 Joder, si un partidón, señores Si, si Pero este sí que es de YouTube Un 2-7 Yaaah 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 Yaaah